Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de DigiLike Vale, os comento un poco por encima porque se me estaba grabando un vídeo Pero se me ha estropeado porque el OBS ha decidido crasearse Y me he quedado sin el vídeo porque ya me conozco yo lo que pasa Así que os resumo un poco Básicamente nos han mandado a hablar con Raid para comprar la anticina Hemos ido, le hemos visitado Le hemos dicho, hey amigo, que tal Y él ha dicho, muy bien, ahora si quieres que te venda anticina Me haces un par de recados y luego ya hablamos Así que nos han mandado a encender el generador principal de la antena Y colocar un par de antenillas y demás que está aquí arriba, vale Así que dicho esto, me encuentro en un tejado en la zona Todo lleno de zombies Y muy rico todo, vale Le hemos quitado la pala a un soldado de ellos Que me le he cargado por el camino Ha sido bastante guay esa parte Y... sube, sube, crack Sube, sube, ahí, vale Y aquí andamos, lidiando con toda esta gentuza Así que... se supone que es aquí abajo donde tengo que... Encontrar lo mío Ahí, perfecto Y tenemos aquí a varios Muy bien, pues al lío La pala que les he quitado Escucha, capone nagues, eh Vale, con calma Vale Vale, cuidado aquí, cuidado aquí Uh, aquí Uh, uh ¿Veis esto? ¿Veis mi arma que hacía chispitas? Uh, se viene tramita Se viene tramita Vale Vale, eso No me lo esperaba Espera, espera, espera Arriba Arriba Subete arriba Subete arriba, subete arriba Vale, aquí Rey de la colina Ahí Está que arde la cosa, chavales Más Más No vienen más tochos, ¿no? Vale, vienen más Vienen más Vienen más Vienen más tochos Es que escucho el sonido Y ya me creo que viene No, no, vale, vale, vale Mira como mira el sol Toma, hombre Dejad mirar el sol Que estoy aquí abajo Vamos a cambiar Vale, con calma Vale, la pala A ver, con calma Vale, esto da chispas Vale, calma, calma Calma, calma, calma Vale, buenísima Me empiezan a rodear Me gusta esa Vale, vamos con calma Vamos con calma Vale, a ver Una para ti Otra para ti Otra para ti Vamos con calma Venga, vamos a quitarnos A los borreguillos Venga, que te cojo Para hacer un ventaja Para hacer un ventaje ahora Cuidado, cuidado, cuidado 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 que viene Capone, nage Capone, nage Capone, nage Buen corte, buen corte, nage Buen corte, buen corte ahí Vamos No, capone, nage Capone, nage Ahí lo tenemos Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado que viene el crack Hola, crack Uh, esquiva para el lado Y me ha hecho la rueda Vale, vale Con calma Eso es Jugamos con calma Eso es Toma Toma, capone, nage Recupera esta mina Recupera esta mina Eso es Eso es Mira ¿No puedo saltarle? No puedo saltarle No, no puedo saltarle Vale, a este no puedo saltarle De momento Al menos ahora mismo No me deja Quieto Eh Ahí estaba yo lejos Eh Madre mía, niño Uf Vamos Ahí Tranquilo, crack Una madre gratis Uf Recoge esta mina Recoge esta mina Va Viene uno por la derecha Por atrás Por atrás Nadie más No Enseguida Hace el puma Ahí Bueno Bueno Toma Vale 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 No se Ha sido Es que Es que También yo tuve por medio No Pero bueno Pero bueno Que la lío Pero bueno Que la lío En extremis Mira como tengo la pala Derrota Endereza eso Anda Endereza eso Ahí está Ahí está Eso es Eso es Claro El fuego quema Y tú ¿Por qué no te quemas, crack? Vamos a ver Que te quemes Vamos a ver Te puedes Caer Ya Pues no es que iba Para el lado Pues no es que iba Para el lado Se acabó Que me quemo yo Que me quemo yo Vale Vienen más Vienen más zombies Vienen más zombies Pero bueno Este hombre No va a morir nunca No Pero bueno No Pero bueno Mira aquí Hombre Pero o sea De verdad Buenísima ¿Ya puedo entrar aquí? Levanta Levanta Corre Levanta Madre mía Pero bueno Pero bueno Sorpresas te da la vida Hoy, ¿no? Sube a por la antena Que va a ser fácil Vete a por la antena Que va a ser fácil ¿Qué va a pasar aquí? Madre mía Madre mía No tengo más estrellas Niña, ¿no? A ver Trinca esto Sorpresa He vuelto ¿Ya? Gracias Madre mía Vale, cara Sí, por favor ¡Amén, hermano! Quita esto Aquí viene el otro Ojo Ojo Vale Vale, vale Cálmate Vale, 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 vale Está la cosa que arde Está la cosa que arde Esa es, esa es Dios, reviéntalo ya Muere, tío Virgen santa lo que le ha costado ¿Eh? Madre mía Y que no quería irse Venga, con calma Recógelo todo Vale Difícil, difícil, difícil No tengo tiempo ahora Pero puedo volver en cualquier momento ¿No? ¿Dónde está esto? Vale La estación Vale, ahí Perfecto Ok, ya volveré a por esto ¡Madre mía, niño! Pero bueno Todo esto, recógelo Que es tuyo Eso es Claro Todo esto es tuyo Recógelo Eso sí, ¿ves? Todos estos componentes Me los llevo Que luego para crear cosas No va a venir muy bien ¿Alguno más que me haya dejado por ahí? Sí, sí Por aquí, por aquí Por el martillo Vale Trincamos, trincamos ¿Y tú qué? ¿Sí? Toma, hombre ¿Te duele el pie? Al tobillo ¿Eh? Toma, hombre Ya está Al tobillo y de cabeza con dos suelos Muy bien Tenemos que subir la antena, por cierto Vente por aquí Que no me deja subir por ahí Pues por aquí Venga A ver ¿Ya se me ha roto el arma? No gano No gano para reparar el arma, ¿eh? A ver, agacha ¿No puedo por aquí? ¿En serio? ¿Por aquí? Vale Bien, bien Vamos Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Por aquí no puedo ¿Por dónde entonces, crack? Pues ya me dirás Cómo subo a la antena, bro Cómo subía por aquí Vale, 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 vale Ok Y ahora por este lado Entiendo, ¿no? Por aquí Muy bien Vale Vamos por aquí arriba Damos toda esta vuelta Subimos por aquí Eso es Ahora por aquí Vale, 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 vale Vamos cogiendo tranquilo a esto Mira, una cajita Con un botiquín, ¿a que sí? Vale, unos clavitos Vale Para arriba Sube Ahí, muy bien Eh, 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 eh Está venido muy arriba, ¿no? Está venido muy arriba Ya decía yo Vale, por aquí Buenísima Vale Uf, por un pelo, loco Vale Lo tengo Ya estoy arriba del todo, ¿no? Hay que subir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale, 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 vale Menuda trepadinha, ¿eh? Como para caerme ahora Que a ver como bajo loco Que yo soy muy loco Ajá A ver, que me he quedado aquí medio pillado Vale, para arriba Para allá ¡Hombre! Por favor Cogerle una patada y haberle tirado Este no Este no Este ¡Venga, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! Ahora del tirón nos caemos para atrás Y nos caemos de la torre La tirolina ¿Esta tirolina? Vale, tenemos que ir para allá A ver Sí, tenemos que ir hacia el este Hacia la derecha Hacia la casa verde Que no me sale embarcar el mapa Pero bueno ¡Vámonos! ¡Yiii! ¡Ah! O sea, que tanto subir para nada Increíble Bueno, para ganar experiencia Porque por otra cosa Por aquí está todo electrizado, ¿no? Madre mía, niño ¿Estáis que os movéis? Como para caerse ahí, ¿sabes? Ojito ¡Hola, amigos! ¡He venido a patear un poco! ¡Eso es! ¡Rápido! ¡Raudos eficaces! ¡Quita para atrás, bicho! ¡Ae, ae! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El rey de la pista! Toda la cosa que arde, ¿eh? ¿Ya? ¿Suabo que das tú? ¡Seremos los campeones de la... ¡Bum! ¡Loo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Vámonos de aquí, que la liamos! ¡Bum! ¡Ah! ¡Pero! ¿Qué es? Esto era... La pregunta sería ¿Qué haces si defraudas a Raiz? Y la respuesta seguramente sea... No sabía yo que esto era... ¡Pérate! Vale, pues ya está ¡Buenísima! Que escucha que esto es un refugio Espera, espera, espera Que viene todo tensa Se va, se va, se va Se va porque sabe lo que le pasa Si se queda Intento que vuelve Intento que vuelve Le hacemos la trama Refugio activado Refugio activado ¡Qué tal, hombre! Toma ¡Eso es, eso es! ¡Ahí estamos! Vale 3 de 17 Ni tan mal Vale, vámonos de aquí ya ¡Vale! Saliendo de la zona segura Pero vamos a salir por donde ha entrado la otra Por aquí ¡Uop! Listo ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No! ¡Pero bueno! Estaba saltando yo Estaba haciendo... Mira, estaba haciendo eso Saltando ¡Cara! Para ti De regalo ¡Mira, mira cómo vuela! ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh ¡Qué tal! Gracias por venir ¡Uop! Espera, que viene Espera, que viene ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues a patadas A patadas A patadas Que te vayas de aquí abajo Que te tires Ya está ¿Ves? Si así, sí Y no tengo para repararla, ¿no? Vale Vamos a coger el cuchillito Y por allí Bueno, 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 bueno ¿Cómo vamos, eh? Ojo a ti De haber un ruido más Solo ha salido uno volando Pero bueno, pero bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Que por ayudarte pillo Que yo iba a ton... Espera, espera A ver Calma, calma, calma Ya sé que tengo la arma rota Aquí, aquí, a este Este sé que mola Este sé que mola A ver, crack Que se me está liando la cosa por tu culpa Pero bueno Vamos, vamos Vale, hay que empezar a mejorar armas Como si no hubiese un mañana, ¿eh? Venga, calma, calma ahí, calma ahí No, que no le doy Toma, hombre Vale, vale, vale Cálmate que me queda uno Pues ya está Se me ha roto la pala, no Increíble La Virgen Santa Increíble, me dice Y casi la liamos Uf ¿Me tienes que dar algo o no? Recompensa Vámonos de aquí Porque, madre mía, niño Madre mía A ver Hacia el este A ver, tenemos puntitos de habilidad sin gastar Vale, bien, bien, bien Vamos con ello Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver Caída ligera Esto me va a venir muy bien Y huida Pero quiero el regenerar Pero vamos a ponernos regenerar Que nos va a venir muy bien Espera, espera, espera Carac, se te olvida una Y aquí en daño A ver Conservar armas Aprende a usar tus armas de forma más eficaz Y armas cuerpo a cuerpo Piden durabilidad mucho más despacio Ataque poderoso Lanzamiento múltiple Y solidez Vamos Que duren un poquito más las armas Porque me duran muy poco De hecho, vamos a reparar esta Ahí Y vamos camino de esa antena ¿Qué haces? No, no No escupas No escupas Cerdo No, no Vale, no le hemos dejado escupir Eso está muy bien Hemos actuado rapidísimos, eh No nos ha dado tiempo Ni a pensar casi Vale Taurus Ahí estamos Buenísima Ahí estamos Ojo, ojo Ojo, disparos ¿Seré capaz de cargarme un tío de esos o no? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Que ahora me duran más las armas Ya está Que ahora me duran más las armas, eh Lo que pasa es que esta gente Con ametalladoras están muy complicados Ya les pillaré a esos Ya les pillaré a esos Venga, vamos ¡Olé! ¡Olé! Vale, hay que subir a la antena Que hemos dicho que está aquí arriba Ahí tenemos una tirolina Vale, pues ahí tenemos un campamento Están desacampadas los zombies Se les ha ido la hoguera de las manos Vale Estoy en la segunda antena Y la valla está electrificada Creo que hay alguien dentro ¿Qué coño quieres? Ojo ¿Sí? Míralos Me aburren Que no se interpongan en tu camino Tienes que entrar y encender el transmisor ¡Hola! Tengo que subir a la antena ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice ¿Rice? No pareces de los suyos Vale Pues le diría a Rice por radio Que no me habéis dejado pasar ¿Qué? Joder No he dicho eso ¿Quieres subir? Adelante, sube No puedo seguir con esto ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me oye Cristo ¿Qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir A estos tíos son asesinos Sí Amén Y nosotros trabajamos para ellos Por eso estamos a salvo Vale Efectivamente No quieren Esto Está Vale Vamos a quitar esta Una de estas Vale Y Ah, 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 ah Y, 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 y Ha quedado claro, ¿no? Ah, 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 ah Y, y, y El cuchillo este Lo voy a poner aquí Y lo vamos a cambiar Por la otra pala militar O por, por la navajosidad Que es grip Pero, ojito Empieza a usar la cabeza O conseguirás que nos maten a los dos Venga, tranquilos Vale Eh, sube dice Vale Creo que por ahí No era, ¿verdad? De momento Eso está chapado Por aquí Por aquí no me ha dejado Porque es por ahí Vale 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 Ok Ok Bueno, pues es un Un buen epic fail Vale, empezando Vale Volvemos a las mismas Mira Como, como vuelva a subir Para nada Apaga y vámonos Esta ya está abierta Vale, 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 vale Y la otra está cerrada Pero bueno Que jueguez con la vida Vale Ahí No es Y ahí arriba Sí, pero Pero por aquí ¿O qué? Es que me tengo que enganchar Ahí arriba Si no, no puedo Vale, buenísima Buenísima Vamos a soplar aire A ver, calma Un poquito pali Te has quedado todo pillado ¿No? Mira, mira, mira Como se ha quedado pillado Mira que me he quedado pillado Loco Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bendita pillada Bendita pillada Increíble Ahora era aquí Vale Nos acercamos, eh Nos acercamos Cuidado que aquí Es donde se bajó la tragedia Vale, vale, vale Vale, vale Esperemos Crack, esperemos Ahora no la liemos ¿Vale? Esto está chapado ¿Por ahí? Sí Vale, vale, vale Es que la última vez que nos Corgamos en la vertical La liamos Vale Ok Calma, calma Aquí no es A ver, ahí Vale, vale, vale Más para arriba Vamos Vamos Eso es Eso es Ok Y ahora ¿Qué hago? Ah, que es ahí abajo Vale Nada De gratis Nos sobra la vida Que es aquí Vale, vale, vale Vale Vamos, vamos, vamos Buenísimo El segundo transmisor Ya está operativo ¿Funciona? Karim ¿Me recibes? Alto y claro Buen Sabes cómo volver ¿Verdad? Sí Ok Vale, bueno Por lo menos tenemos buenas pistas Que quieras que no Buenas pistas Ahí estaba la torre Y creo que allí Era el complejo Si no recuerdo mal Sí, justo Estamos mirando justo Buena Buenísima Zona de la torre Ok, ok, ok Ya te digo Esta es la torre Y el complejo Tiene que ser Si no es ese Sí, míralo Ahí Con las marcas Y todo Vale, vamos a volver Ahí estamos Ahí estamos Pero por qué te vuelves A quitar vida Me lo vuelves a explicar Vale Pues tenemos que ir Con mucho cuidado Sin liarla Y sin que nos Quite mucha vida Que eso se puede complicar He sido yo Perfecto ¿Carnitas? Por fin pueden comunicarse Sin interferencias Vale, había una tecla Si no recuerdo mal Que era para Hola, hay alguien en casa No, no Vale Que era para Para ver el reloj ¿No? Para ver la hora La N La B No me acuerdo Pero había Había una tecla Que era para eso Vale Ok Componente eléctrico Buenísima Algo más Hay aquí Aquí hay algo A cerrar la puerta Y ya está ¿No? Ahí No habrá un mutiquín Detrás No, no, no Vale, vale, vale Vale, 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 vale Todo limpio ¿No? Perfecto Ojo ¿Puedo registrar Todos los apartamentos O qué? Esta no está abierta Ojo De ganzúa Pero bueno Tarda Cuenta Que estoy abriendo La puerta Venga ya Hombre Está bien Necesito botiquines Ok A crear filo Uy, uy, uy Eso me ha gustado Lo de filo Malo no sé qué Tengo que Tenga filo Está muy bien Ojo Esta es la que no podía abrir No Esa estaba abierta Vale, vale, vale Bueno, vamos a irnos de aquí Filo No sé qué Me he llevado De gratis Debería Hola señor Discúlpeme Y usted Que no se da cuenta Del temario También Gracias por venir Buenísima Le luteo según cae Le luteo según cae Vale Cigarrillo No sé qué No sé cuánto Vale Ok Venga, vámonos Vámonos Ya hemos encontrado algo Vale, aquí se puede complicar un poco la cosa aquí Vamos, saltamos al primero Era un corredor Porque tenía la cantimplora de correr Vale, vale, vale Seguimos, seguimos Al borde Buenísima Sáltale por encima Venga, 10 puntitos del ala Eso es Eso es Sáltalo Otro corredor Los que tienen aquí la cantimplora Es un corredor seguro Esto para registrar coches seguro Claro que sí Componentes químicos Y ya está Muy bien Y a otro gondiflash Es para allá Venga, estamos a 90 metros Va Cuidado aquí Que se nos puede complicar la cosa La entrada Hacemos el pim pam pum Si tienes un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas De hablar contigo ¿Eh? ¿Quién? ¿Eres Calcreen? ¿Quién lo preguntó? Me llamo Troy Lidero un pequeño grupo De supervivientes En el sector cero Nos hacemos llamar Los Rescoldos Los Rescoldos El sector cero Está completamente aislado Hasta que no ha restablecido Las comunicaciones por radio No sabíamos Si había alguien más Con vida en la ciudad Solo quería decirte Que te estamos muy agradecidos Ah, mira Bueno Me alegro de poder ayudar Si alguna vez Podemos ayudarle en algo Señor Kray Solo tiene que pedirlo Vale Bueno está a saber eso Bueno está a saber eso Bueno, vamos a terminar El tema de la historia A ver aquí Que se nos abren frentes Se nos abren frentes Bueno En primer lugar Ya hemos restablecido ¿Nos dará la lanticina o no? Ahora vuelve con Raze Para conseguir la lanticina Venga Este es Raze Bien No solo has hecho Lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar lanticina? ¿Pensabas que me ibas A complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho Que demostrar Mira Necesitamos esas medicinas Dámelas ahora Y luego vuelvo Para hacer lo que me pidas Te daré la lanticina Cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho Que soy una persona Razonable Y muy chunga eh Hacerme caso Y no te daré una Sino dos cajas De lanticina Bueno Según tus propias reglas Crane O no eres más Que la marioneta De alguien Creo que sé La respuesta Habla con Karim Antes de que decida Que no voy a perder El tiempo contigo Ok He visto como le ha cortado Un tiro a la mano Porque sí O sea que yo no voy a discutir Mucho con él Así entre tú y yo Pregunto cuánto nos durará Vale Este es el colega Amigo mío Le caes bien a Rice Se ve Y eso Porque aún sigues vivo La tarea en cuestión No puede ser más fácil Solo tienes que recogerme Algunas cosas En asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller De ruedas de Jafar Está en este Pero ten en cuenta Que no todo el mundo Se mostrará Cooperativo Pero seguro Que puede ser convincente ¿Verdad? Vamos Que robe o extorsione Está clarísimo Vale Yo lo voy a dejar por aquí Sí, sí, sí Yo lo voy a dejar por aquí Porque se me ha petado Antes el anterior vídeo Cuando estaba comenzando Parte de esta historia Así que yo creo Que está bastante bien Vamos bien de tiempo Y no creo que se me vuelva a petar Así que Porque ya se iba a tirar Como dos horas a la basura Eso me duele en el almita Así que seguimos dando la caña Ya tenemos nuevos diseños ¿No? Para construir Teníamos un filo ardiente Visto por ahí Mira, tenemos para hacer escopetas Ya Bien, 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 bien Sanguinjola Filo malioliente Con cuchillos Con palas militares Necesitamos hierbas Salga submarina Bueno, necesitamos cosillas Pero esto añade veneno Luego tenemos para electricidad Tenemos para sangrado Y más cosillas Y luego tenemos muchas armas Para poder hacer Pero bueno Ya iremos viéndolas poco a poco Con calma Y viendo a ver Machetes Quiero un machete ¿No sale el machete lo que enchufa? Bueno Y poco a poco iremos viendo más cosillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao